¡Enhorabuena, campeón! ¡Felicidades, Dani! Te lo dije, tío. Gracias, tío. Dani, en cuanto puedas, ven un momento. ¿Conoces a Paco? Es el promotor de Jeves Mota. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena. Había venido a ver a tu rival para conceptar un combate. Pero todavía como lo he visto, no creo que pueda. ¿Tú cómo estás? Bien, faltan unos cuantos días para saber eso. Claro, pensadlo. Ya me charlamos. Muy bien. Sí, así. ¿Quieres hacerlo? Estoy un poco cansado, lo hablamos mañana. ¿Te han dado la bolsa? Mira, denme un rato. Déjame dinero en el gimnasio y luego lo recojo. ¿Qué tal? Hola, campeón. ¿Qué tal? Gracias.